El libro de Susana Iselas es un libro de fotografías que documenta la insurrección en 1978-1979 en Nicaragua. Susana Iselas estuvo en el país no solamente durante sus dos años tomando fotos que son extraordinarias para preservar la memoria de lo que fue ese proceso de lucha contra la dictadura sumocista y el triunfo de la revolución, sino que ella siguió visitando el país durante toda la década de 1980 y fue entrevistando a las personas que aparecían en sus fotografías actualizando los testimonios, las esperanzas, las expectativas y lo que había sido la vida de esas personas que ella congeló en unas fotos icónicas en 1978-1979. Meiselas con esos materiales ha publicado dos películas, las películas han sido presentadas en cines en Nicaragua pero también en Estados Unidos y en diferentes festivales con mucho éxito porque son testimonios indiscutibles, conmovedores del proceso revolucionario en Nicaragua, tanto de sus aspectos más positivos como de lo doloroso de un proceso que implicó guerra, muerte y sufrimiento de una buena parte de la población. Se pone el teléfono sobre la fotografía y el personaje actual recuerda ese momento y hace una memoria de lo que fue la insurrección para él y qué ha pasado en los 25 años posteriores a esa foto que fue tomada en 1979. Bueno, aquí tenemos parte del Movimiento Muralista, que es otro de los libros que el Instituto está presentando y el libro es una de las joyas que tiene el Instituto de Historia, hay una exposición de fotografía que está aquí que se pueden ver, la fotografía es en exposición y los... Gracias. 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 Gracias.